Antes de comenzar el video quiero darte las gracias por darle play a mi reseña de Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem y te recuerdo que la campaña en Indiegogo para mi cortometraje El Hacho, una leyenda puertorriqueña todavía está activa estamos a punto de llegar al 50% de nuestra meta y cualquier ayuda es agradecida voy a dejar el link en la descripción abajo dirigida por Jeff Rowe, tenemos la séptima película basada en los cómics creados por Kevin Eastman y Peter Lair y en este reboot vemos nuevamente el origen de las tortugas, su primera gran aventura y su enfrentamiento contra Superfly interpretado por Ice Cube obviamente como niño de los 90s yo era un fanático de las tortugas ninjas veía la serie animada, alquilaba las películas, tenía juguetes de ellas siempre quise el Tecnodrome, creo que mi primo lo tenía pero quitándome la venda de Nostalgia de los Ojos, vamos a ser francos la primera película está ok admirable el diseño y los disfraces la ingeniería con los animatronics en las máscaras, cool en el contexto de lo que son, funcionan claro, los cómics eran mucho más oscuros y obviamente cuando sale la serie animada pues todo cambia y la película del 90 así como todas las demás están más basadas en la animación que en los cómics por eso es que digo, ¿cuándo van a hacer una adaptación de The Last Running? pero aquí vinimos a hablar de Mutant Mayhem y a mí me gustó un montón en cuanto a las películas animadas que yo he visto en el cine este año probablemente es la más que me he disfrutado no creo que sea la mejor, Across the Spider-Man para mí sigue siendo la mejor sin embargo esta película fue altamente disfrutable me estuve riendo de principio a fin entretenida por demás escenas de acción bien logradas una animación espectacular y única una música increíble ese soundtrack está en la madre talento de voces dirección esto es lo que uno espera de una película moderna de las Tortugas Ninjas eso sí, a pesar de que me reí un montón algo que me preocupa y no necesariamente ahora sino a largo plazo es que su humor es altamente referenciar sobre la cultura popular especialmente en los últimos 10 años pero hay que esperar un tiempito para ver qué tan efectiva sigue siendo esta película cuando esas referencias se vuelvan obsoletas y obviamente la gente la compara con Spider-Verse pero en realidad es más parecida a The Mitchell vs. The Machines esta película tiene más un estilo de Claymation que otra cosa si fuéramos a compararla con algo pero este estilo de animación que combina 2D con 3D me freaking encanta porque hay veces que se siente artesanal algo que también aprecié de la animación fue la asimetría en los villanos haciendo que se sientan incómodos de ver versus que los demás personajes pues sean simétricos el diseño de las Tortugas funciona son verdes tienen las bandanas de diferentes colores siguen siendo Tortugas me gustó más que el de la serie animada anterior que parecían Battletals dicho eso ninguno de los diseños son para mí son para la nueva generación que se va a criar viendo estas películas y las series que quieren hacer y la segura que quieren hacer de esta película so cool claro aquí hay mucha nostalgia también para el público viejo viejo como yo que se crió viendo esto desde los 90 o que leyeron los cómics de los 80 y vieron la serie animada de los 80 y después vieron las películas de la faction del 90 en adelante también hay para ese público pero esta toma o esta versión de las Tortugas se siente fresca para el público actual público moderno estos adolescentes que están creciendo ahora y los temas que tocan pues son importantes para ellos y hacen ecos para ellos sobre la aceptación además de otros tantos temas pero el de la aceptación es la pieza fundamental de esta película y lo que hace que el filme funcione no tan solo por el tema porque si fuera un buen tema y de así pues la película se da encanto sino por la química entre los personajes tanto de las Tortugas como con su padre Splinter como con los villanos incluso la química está ahí y ese es el corazón del filme y eso es lo que hace que funcione hablando del diseño esto fue algo que yo nunca pensé mientras estaba viendo la película lamentablemente cuando subí mi reacción en las redes sociales uno de los primeros comentarios fue bla 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 woke bla 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 me la pelan me pregunto si a estas personas de cualquiera de los dos extremos de verdad le gusta el cine Barbie es woke Oppenheimer es woke el nuevo Batman es woke todo es woke a April O'Neil la cambiaron de los cómics a la animación de la animación a las películas April O'Neil solamente tiene cuatro características principales uno obvio que sea mujer dos que sea new yorkina que vive en New York y tenga el acento de New York tres que vista de amarillo y cuatro que sea reportera eso es lo que define el personaje lo otro no importa y uno de esos factores estético pero como están presentes especialmente las tortugas ninja una vez son animadas que los colores son tan distintivos de los personajes pues hace sentido que el amarillo sea uno de los factores que representen a este personaje y en esta película están esos cuatro factores cubiertos el personaje de April O'Neil es uno de los más risas que da que se hace con esta historia y con estos personajes como se desarrollan como es la narrativa eso es lo que define que un filme sea bueno o malo además de en este caso pues la animación la estética de cómo se ve eso es lo que va a definir si la película es buena o mala todo lo demás es ruido y aunque me preocupa el humor no te puedo mentir de principio film me mantuve riéndome viendo esta película hay referencia a básicamente todo un poco dentro del universo de las tortugas ninja la primera vez que tenemos adolescentes genuinamente haciendo las voces de las tortugas sobre eso un punto extra es por eso que entre los buenos los malos y los ok yo le voy a dar a TMNT Mutant Mayhem una vez menos pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima